A ver, a ver, a ver, vamos bien de nuevo Hola, hola, ¿me escuchan? Mira por 3 y mira por 6, por 6 ¿Me escuchan? Por 4, sí, te escucho Vale, vale, yo necesito esa mira Corre ¿Lo? ¿Lo, lo, lo cubre? Claro, que viene ahí la zona Lo recuebí, en el techo Quierta en el Gracias. La partida sigue un proceso, ¿continuar? Vale. ¿Entró, Alex? ¿Cómo? ¿Entraste? Sí, sí, está acá, estoy luchando. ¿Entiendo, amigo? Vale. Hay un juego que podríamos probar. El celular ese que te pasé, no lo he visto. Sí lo vi, pero no sé. No tengo fe, la verdad. Es muy básico. Es que para eso mejor jugar el Rus. ¿Cómo? Es que para jugar ese juego mejor jugar el Rus. No, es que el tema es por la compatibilidad y que lo podemos jugar donde sea. No sé. No sé. No sé, me refiero porque es en el celular. No sé. No sé. ¿Cómo se llama algo? Cuando jugando? Ah, están las, en las partidas. No importa si? No sé, ellos se ا subdiv ExecS سcione. No sé. No sé, nunca vi gente en las partidas. Y cuando venía a ver, ya me habían raid vie. Me rodeaban offline, y el mapa era enorme, no digo nunca vi gente, a veces me encontraba unos pero eran bots. ¿Es que eran bots? ¿Tú sabes que la zona empezó, verdad? Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Ya se ha ruido, ¿quién fue tú? Yo, yo, yo. Vengo con la mamalona. ¿Lo hiciste? ¿Puedo hacer algo allí? Como me quedo? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿ Britannica! Pero aquí lo estamos jugando casi a las 7, ¿no? Ah, no, aquí en mi país era a las 6. No. Seguimos en este video pa' mañana. Que no. Oye, Jota, y que nos amanecíamos jugando, men. Sí, sí. En Rusia. Pero en esos tiempos era cuando Buta no trabajaba. No te digo, men. Dormía durante el día. Que deberíamos de regresar, pero jugar de chill, men. Pero tú, tú veías, men. Entramos un ratito, papá, vamos a la casa y regresamos a los dos días. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo. Creo. Eh, 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 eh. Es, es, es. Uh, uh, uh. A la de 195, Jota. Cúbrete, cúbrete. 195. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Los ves? Debe estar flanqueando. Ya lo vi, ya lo vi. Oh, shit. Me voy a inventarle. Vale, ya lo vi. Chivaca. Está ahí todavía. Ah, buena, 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 buena. ¿Quién los mato? ¿Los ves? No, yo solamente me enoqueamos. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Pues sí, sí. No, 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 no. Vale, lo veo, lo veo. Muerto. Bueno, bueno, bueno. Buenísima. Guajiro, el héroe. ¿Quién tienes? Sí, sí. Vale. Acá, acá va a costar Ulises. Ahí voy. No voy a conseguir carro. Todavía, ya, ya. ¿Cómo tú no mueres? Te dije, la solamente no se le han dejado. Tenía así. ¿Eso está trae? No. Ya, ya, ya. Ulises, mira. Acá hay un chaleco por tres. No me voy a seguir. No, ya. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Tengo un cuán pesador que voy a botar. No sé si lo quieren. La R. Tengo kits, Jota. ¿Quieres? Eh, sí, sí, sí. Ahí está. Tengo analgésicos también. Voy a bajar tres. Vamos. 30 segundos y la zona está más o menos, eh. ¿Policer? ¿Policer? Tranquilo, tranquilo. Es mi táctica, man. Vamos, vamos, vamos. Ya empiezo a mover. Está grabado. ¿Eso está en radio? Puede ser, puede ser, sí, 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 está bien. Vamos. Vamos a buscar al frente. O acá. Creo que hay mejor. Vale, vale, vamos. No tanto. No tanto. No, cambio de puesto que hay no botas, me voy a reventar con sesos ahí Esos se están dando en busca, ¿no? Vale, vale, aquí, aquí en este caso, en este caso, entra, entra, entra Entra Cubra hacia detrás No se mueve mucho No Estoy esperando al carro, al carro, al carro, al carro No No Silenciado, a ver Necesitamos avanzar más Ay, chale, compro ahí Está bien, está bien A W M Mira, la zona nos queda lejos, men Yo creo que deberíamos posicionarnos arriba Si, pero se pincha el carro, men Entonces se le han volado la llanta, men Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Se le han volado la llanta, tenemos visión, entonces, ellos En la casa, en la casa Se encuentro, se encuentro, aléjese, aléjese Se encuentro, se encuentro Corre, corre, corre Avanza, avanza, avanza Carro, 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 aquí carro Ah bueno, está pinchada la llanta No sirve, no sirve, no sirve, no vamos Vale, vale, vale Avanza, avanza, avanza tú Avanza tú con el J, avanza con el J ¡Alex! ¡Alex! ¡A puto! Déjame aquí, buscarlo ahí No sé Ocultate, ocultate Tira esta zona, vamos a ver Uy, que de rápido Tengo que tumbarme uno nomás, main Uno y ganamos Uno y ganamos Tiene una en bicicleta Bro, lo tenemos enfrente, en el carro azul main Bájate, bájate, bájate Listo, listo, listo Ya, es que el otro Listo, listo Se mueren, se mueren ahí Mor, mor, mor Se mueren ahí Nooo ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! Dale, dale, dale F, J, que no te lo encuentran Morí, morí No, pero dime No, pero dime A la montaña, a la montaña Alguien aquí pone Sí, sí, a la montaña Izquierda o derecha? Puti, no puedo curarme Eh, al frente y a la derecha Nooo, puto Bueno, nos bajamos Nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos Hostia, bajan mucho, bajan mucho, main Nooo, ya no, ya Bueno, hasta aquí llegamos, muchachos Bueno, bueno Y hasta aquí el video de hoy Aparentemente estamos muertos No vamos, más Intentamos No peguemos nosotros, pero Bueno, bueno Algún día voy a llegar a la zona O me voy a terminar de entrar, ¿no? Oye, ese viejo Jota Jota, le digo Tirate al suelo, es con led No sé No sé dónde estás, pues muerto Ojo, que estoy llegando a la zona Bueno Jota, yo salí Se mueve la otra, se mueve la otra Se mueve la otra, ahorita ya Pero me los voy poniendo en el botiquín A ver Ah, está muy buena, muy buena Lo que falta calibrar Es la sensibilidad del ratón Cuidado que Cuidado que el lago, Alex Cuidado que el lago, cuidado Cuidado Esta madre Me dejaste entrar, bro Es Yo tiro aquí Yo tiro aquí Silenciados Ay, lo hice Lo hice, lo hice, lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Ahora sí, vale Ahora sí, vale Bien Cero 1% de posibilidades 99% de fe ¿Sabes lo que voy a hacer, no? No, puta Le puse a salir ya Pensé que yo iba a morir Testa Testa Pero lo, lo veré Lo Es que lo voy a sacar No, me chingaron No, me chingaron No, me chingaron Me chingaron Dos patos Meen Les tiraré un achtergrado Y después les tiré un molotov Pero te lo llevaste Yo creo que sí Si, no se si me contaron No puedo verlo Decime en la lista de leer pinto wey